La tarde declina Los últimos rayos del sol que agonizan en el horizonte con rojo fulgón Sentado en la arena al correr la brisa ilumbró ilusiones de dicha y amor Una primavera fue en mi edad florida al caer la tarde me la conocí Bella luminosa, sueño de mi vida, dueña de mi alma, mi pasión le di Horas que a su lado, felizo pasaba, forjando dichos, perdido de amor Y la bella luna, con su luz bañaba, sus rubios cabellos cual rayo de sol Más la muerte impía me robó la dicha, al separarse de tu peligro ilusión Por eso he enlutado por mi cruel desdilla, pago eternamente con mi fiel canción Brisas de la tarde, el sol estinguiendo, recuerdo que evoco la mano el lugar Siento que mi vida, siento que mi vida, se va consumiendo Y en busca de su alma, muy pronto se irá Horas que a su lado, felizo pasaba, porjando dichos, perdido de amor Y la bella luna, con su luz bañaba, su rubio cabello Cual rayo de sol Unしました Con su decisión que muestra, xécuta a la cara Enviar al espacoso, al sendero Eléctrico Ouca el respetado El selected 1 2 Gracias. Gracias.